¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Pepe? ¿No te cocinas? Su segura ganadora, doctora Pepe ¡Vamos a dar un voto de conciencia! No voto por dar un voto, sino pensar en la parte nuestra, en el peligro. Ahora mismo las cosas prioritarios del país no se han resuelto. La idealización, la alimentación, la seguridad, el combustible más caro, la salud, la educación y la tarifa eléctrica. ¿Y préstamo transprest? Hasta para que una letrina. Sí. Entonces, tenemos todos que lucharon con nuestro país, para que el país va a un salto al vacío. Este hombre es una persona que está aéreo, no hace las obras que debe de hacer. El presidente Jorge Hernández en el 84, incluso le mandó una carta a Rígala, que le diga el voto que no trate bien, Rígala le dijo, yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que ver con eso. La cosa que la gente está pasando hambre. La juventud perdida. La juventud perdida. La juventud está perdida porque ahora las elecciones para que votaran por el PEDER me quedaban drogas. ¡DROG! 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 Tenemos que luchar para que la gente del poder, porque esta gente no están haciendo nada, sino si vienen con un ya grande. ¡DROG! 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 Ese es el entusiasmo que necesitamos, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Aquí tenemos mucha gente comprometida e interesada, hay que correr la voz, hay que hablar del Partido Esperanza Democrática, del número 32, de Rópez Cobrador, del doctor Ernesto Fadur. Aquí ustedes tienen el partido que está trabajando para defender los intereses de la patria. Aquí ustedes tienen el partido que ha demostrado en el campo de la batalla, no con palabras bonitas, que nosotros marcamos una gran diferencia entre los políticos de siempre. El único partido que no ha pactado con absolutamente nadie, que tomamos la decisión de mantener la pulcritud, mantener un partido impoluto que le sirviera solamente al pueblo y con un compromiso claro con quien ha sido la persona no, el omnipotente que ha dirigido los destinos de este partido desde el primer momento y es el Papa Dios. ¡DROG! Ese es el mayor aliado que nosotros tenemos. ¡DROG! 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 Entre la lista más, el treinta de marzo, muchas batallas y este presidente ha sido quien nos ha traído la deshonra por su irresponsabilidad. pero ya nosotros tenemos las condiciones para empezar a transformar y por eso dije yo el otro día que veo la luz al final del túnel y hablando de esa luz, ahora yo quiero que ustedes todos se paguen y me den un fuerte aplauso al próximo presidente de la República de la República, el doctor Roque, está grande Si los malos dominicanos siguen traicionando la República y entregándole intereses locales y forales o lleváramos patriotas al suelo presidencial para coger el toro por los cuartos, enderezar el país y hacer la patria que Eduardo soñó y que todavía no ha sido vecino ¡Bien! ¡Bájense a trabajar! ¡Bájense a trabajar! ¡Sin miedo! ¡Sin descanso! Que nosotros, si ustedes se van a trabajar de corazón, sin descanso nosotros nos vamos a encargar de que todos ustedes puedan regresar a un país donde ser honestos no salga tan caros y donde ser conjuntos no valga la pena donde usted pueda salir a la calle y enseñar divisa, aquí tengo un iPhone cuarenta y cinco y nadie lo va a tocar El trabajo depende fundamentalmente de ustedes. Con sus hijos ustedes decidirán si sigue existiendo un país al cual ustedes puedan regresar. Y los que estamos bajos, nos movemos, los de arriba se caen. De manera que no depende de más que nadie. Dios está con nosotros. Cada segundo que pasa esta campaña, yo me convenzo más que que Dios está con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Así que vamos arriba, con amor por la patria. Casilla 32, buscarlo denegado. Comenzar a llamar, cada uno de nosotros tiene 100, 100, 300 contactos en WhatsApp. Será que ninguno le ha mandado a los 300 un videíto, un mensajito. Vota 300. Y lo que lo han hecho, no lo han hecho tantas veces que le haya llegado a todo el mundo. Las veces que se han necesitado. Vamos con Dios. Esto es por la patria. Me llevo cárcel para los corruptos. O sea, con Dios. Y así, bendito. Y le quiero honrar a la Jehová. Mi compañero. Y que le quiero honrar a la Jehová. Y se siate un aplauso. Quinto derecho. Claro y precito. Encobrador. 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 Gracias. ¡Esperador! Gracias por ver el video.